Hola profe, ya llegamos Niñas, ¿por qué me enamoraron? Bueno, ya vamos a empezar Y estamos haciendo unos dibujos Y ya Realmente que como ustedes llegaron Pero bueno, no importa Este, una tiza Chicas, ¿alguien trajo tizas? Profe, ¿y eso para qué nosotros no utilizamos tizas? Disculpenme, tizas no, o sea que si trajeron El trabajo que les pedí Para hoy Ah, ok Eh, si profesor ¿Por qué hoy vamos a hacer O sea, ver si los trajeron a todos Entonces, vamos a ver Profesor, y no lo podemos ver mañana ¿Por qué? ¿No lo trajiste o qué? Bueno, si no lo traje Tú como siempre Pero sí lo voy a calificar hoy Profesor, ¿por qué me dice que le puedo decir? Si no lo traje Porque es una aplicación, si es la Ay, pues yo lo sé, obvio que sí Pero profesor No nos lo dijo Como que no le dije ayer Ay, bueno Entonces, vamos a revisar la tarea Momento de en clase Lo último que toca Listo Eso es lo que vamos a ver Ta-ta-ta-ta La raíz cuadrada Ah, bueno Recreo Listo Bueno, vamos Eh, amiga, una cosa ¿Te puedo decir algo? Claro, claro ¿Por qué? ¿Te puedo retirar un momento? ¿Por qué? Te puedo decir Es que voy a quedar acá Ok, todos los niños salían en el recreo Ellos se quedan ahí Preguntarle cosas al profesor Ellos todos se fueron Y nos quedan Porque Bueno, ¿por qué quieres quedarnos Sola en el salud? Pues por una cosilla Por favor Sí, te puedes retirar Ok Bueno Ay, es mi momento Uy Esa niña tan fastidiosa Me cae gorda Uy La Oh